La Organización Educativa Tenorio Herrera OETH y Radio OETH te invita a que analices el video de hoy. Resulta asombrosa la habilidad que tenemos de saber el valor de un auto, de una casa o de un abrigo. Pero no sabemos el valor del bien más preciado que tenemos, el valor de uno mismo. Desafortunadamente, siempre nos estamos recriminando nuestros defectos y deficiencias y anhelamos todas aquellas cualidades y cosas que no poseemos. Deseamos la casa que no tenemos, la admiración que no poseemos, el dinero, la sensibilidad, los hijos, la familia, etc. Pero una persona sin defectos sería un ángel y sin cualidades sería un monstruo. Todos los seres humanos somos una amalgama de fuerzas y debilidades, y normalmente toda habilidad posee en sí misma una debilidad. Por ejemplo, una persona muy sensible tiene la habilidad de percibir todo su interno con mayor facilidad que los demás, pero su aguda vivencia le puede hacer sufrir más intensamente. Alguien escribió que para poder amar a otros, es necesario amarse a sí mismo, pues solo se puede dar a los demás lo que uno mismo tiene. El amarse a sí mismo no implica una realidad egocéntrica, es un genuino interés, respeto y calidez por uno mismo. El amarte a ti mismo es luchar por redescubrir y mantener la propia singularidad, y descubrir la verdadera maravilla de ti mismo, no únicamente del tú actual, sino de las muchas posibilidades que posees. El amarte a ti mismo implica apreciar tu propio valor por encima de todas las cosas. El amarte a ti mismo también implica el conocimiento de que solo tú puedes ser tú. Si tratas de ser como alguien más, quizá te aproximes mucho a ser tú, pero siempre serás una imitación sin mayor valor. Ser uno mismo es lo más sencillo, lo más práctico y lo más satisfactorio que puedes hacer en tu vida. En la medida en que te conozcas a ti mismo, podrás conocer a otros. Cuando te ames a ti mismo, amarás a otros. Cuando te des cuenta que tú eres lo mejor de ti mismo, aceptarás el hecho de que otros son lo mejor de ellos mismos. Cree en ti y valórate a ti mismo. Tú eres una persona asombrosa.